Música Música Tenemos en este momento un régimen de investigación en el cual estamos juntando fenomenología sobre sistema planetario en nacimiento y esto es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad gracias a los desarrollos tecnológicos recientes y en particular gracias al Observatorio ALMA entonces hemos logrado recoger información sobre fenómenos totalmente nuevos sobre cómo ocurre la evolución temprana de sistemas protoplanetarios que conducen entonces a la formación de sistemas planetarios bueno, los primeros motivos para construir el telescopio ALMA justamente era entender la origen del sistema solar poder recoger por primera vez información sobre cómo nacen los planetas eso es una de las primeras motivaciones científicas de haber construido ese observatorio pero también el observatorio ALMA nos va a informar acerca de las primeras galaxias otras motivaciones también como acerca de entender en más detalle cómo se forman las estrellas en promedio en detalle entonces esas son como las tres grandes motivaciones del observatorio es un observatorio ¿no es cierto? entonces que se puede usar para distintos fines científicos pero efectivamente es una gran oportunidad para la astronomía mundial y también para la astronomía chilena ¡Gracias!